del sur de la isla de Fuerteventura en este lunes y recuerda que los lunes como siempre intentamos no tener entrevistas políticas, intentamos sobre todo tener entrevistas sociales, culturales y demás. Desde Gran Trajal nos llega esta entrevista del día de hoy, la Murga Los Cucalibres, que van a realizar pues una especie de maratón, ellos lo van a decir ahora. Estamos con Alay, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bien, y también con Edu, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí. ¿Te quitaron la gorra? Me robaron la gorra, me robaron. Hace unos meses me robaron la gorra, por eso me la traigo. Bueno, chiquillos, lo hemos invitado pues para conocer un poquito lo que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Está ese cartel de recogida de juguete de los Cucalibres. ¿Cómo nace todo esto y cuándo va a ser, cómo, etcétera? ¿Quién queda de los dos a hablar? Bueno, los Cucalibres siempre históricamente han hecho una recogida de juguete, lo que pasa que antiguamente se hacía por los negocios del pueblo, participaban solamente las empresas y este año decidimos, porque el año pasado no se pudo hacer porque íbamos pillados de tiempo y tal, y este año decidimos retomarlo y darle una vueltita más para que no solo fuera la gente de los negocios, sino para que todo el mundo pudiera participar, que nos aportaran a nosotros y nosotros poder aportarle también, previo a las navidades, a una actividad cultural al pueblo. Según estoy viendo, el cartel es el 22 de diciembre. El 22 de diciembre a las 7 de la tarde va a ser. ¿Por qué el 22? El 22, seguramente lo podemos decir a Day, ¿por fecha? El 22 porque contamos con Aridane, con Yaki, jugadores que están jugando fuera y en esa fecha navideña se encuentra aquí en la isla. Vale, ustedes imagínense que el 22, a uno le toca la lotería y no va a ir. Esa broma ya ha salido ya en la murga. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Ya vas a vender la radio, ¿no? Ya vas a vender, oye, vente para aquí arriba. No, a ver, que vas a ir igual. Ah, bueno, yo voy igual. Con loterías y loterías. Pero es decir, tú, imagínense, ¿qué pasaría? No sé. ¿Qué dores parte del premio, no? No, hombre, claro. ¿Eh? Que sea un camión de juguetes mínimo. Algo tiene que caer. Todos los años, como ha comentado Edu, lo han hecho, lo han realizado. Como siempre decimos, los Jucalibre es una burga solidaria, siempre dispuesta a ayudar al pueblo de Gran Trajal. Y este año no puede ser menos. Este año están ahí al pie del cañón desde las 7 de la tarde. Y yo creo que hasta el cuerpo aguante, ¿no? La idea es empezar un poquito antes de las 7, porque tenemos una sorpresilla, podemos decirla, más o menos. Sí. Vamos a llevar la comparsa, que va a participar con nosotros. ¿Timbay? Sí. Y vamos a estar ahí un ratito para dar la bienvenida a la gente que viene. Luego, también vamos a repartir entradas para sorteos, que vamos a hacer también. Podemos ir depelando sorpresas. Vamos a hacer sorteos, vamos a tener, contamos con camisetas, con material deportivo, que también nos dan las personas que vienen a participar con nosotros. Y luego, pues ya sería, empezaría el acto en sí. Queremos hacer un espectáculo bonito de música, de risa, que la gente vaya y lo pase bien. Estamos viendo en el cartel ese partido de fútbol, en el cual va a tener, yo creo que Aridane es una estrella más consolidada, ¿no? Evidentemente del pueblo de Gran Trajal, pero después también cuenta, como siempre, con la gente de ustedes, ¿no? Ahí vemos a Silent también, vemos a muchas personas que son conocidas, ¿no? Del pueblo de Braulio, son gente muy conocida del pueblo de Gran Trajal. Hay gente que no está en el cartel, pero que nos han dado palabras también. Y Aridane seguramente pueda nombrar que hay que estar más atento a todo eso. Sí, bueno, hay mucha gente que todavía no me ha confirmado al 100%, que no está puesta en el cartel, pero que va a venir también a hallar una mano, que estamos sacando vídeos todos los días de la gente que viene, de gente conocida de Fuerteventura, y algunos no están en el cartel, pero van a ponerse un granito de arena también. En el polideportivo de Gran Trajal, ¿qué lo hacen? Porque usted puede, para poder cobrar la entrada, me supongo, ¿no? Y porque es el partido escondido. ¿Cuál es el cobro de la entrada? El cobro de la entrada es un juguete. Yo creo que eso la gente lo da hasta agradecido, para que es para los niños más necesitados y que más lo necesitan. ¿Puedo recalcar sobre eso, David? Sí, 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 lo que quieras. Que no hace falta que, si viene una familia entera, que lleven cinco juguetes, si son cinco de la familia. Con un juguetito, sabemos cómo está la actualidad económica de la familia ahora mismo, y de nosotros mismos. Y claro, con un juguetito, un detallito que puedan aportar. Agradecido nosotros, porque vamos a poder ayudar a más gente, y espero que también la gente que aporta, agradecido con el acto en sí, porque al final no es para nosotros. Pero queremos recalcar también que todo lo que generemos, vamos a intentar poner un bollin, que es un barcito pequeñito, lo que tenemos todo se va a donar. Eso te iba a comentar yo ahora, porque claro, esto que hacen ustedes, el día 22, nosotros por ejemplo, el día 18 hacemos una recogida aquí en Borrojable, ¿a dónde va después? ¿Quién se encarga de repartirlo? Nosotros, bueno, otros compañeros que se están dedicando, le pidieron una lista al Ayuntamiento de Servicios Sociales, en teoría, el primer cubo que se va a llenar es los niños del municipio. Una vez que los niños del municipio estén todos solventados, se iría para, yo qué sé, si organizamos con alguna ONG, o con donde quiera, darle la mura. Me imagino que, claro, yo con estas cosas me emociono muchísimo, porque claro, evidentemente el objetivo es que ningún niño se quede sin juguete, es decir, tiene que ser muy triste que un 25 o un día 6, un niño de Fuerteventura y del mundo entero se va a hacer un juguete, no se va a hacer un regalo. Esa es la cosa. La premisa para nosotros es ayudar, es decir, queremos ayudar y sobre todo ayudar con las personas que lo necesitan, y también tenemos gente muy cerca de nosotros que lo pueden necesitar, pues también pueden estar ahí en esa lista, o cualquier persona, es decir, queremos hacerlo cercano, no queremos, no, los cucas quieren ayudar a los niños del pueblo, de Gran Trajal, no, queremos ayudar primero del municipio, sí, y después pues si tenemos que ayudar a Hospitran, por ejemplo, en el hospital de Fuerteventura, o a la sala de pediatría, ella era una mano que nos dice en la Cruz Roja que los niños que tienen una lista de niños que tienen un juguete, pues también, que se hace un dinerito y se puede donar también, pues donarlo con cualquier asociación ONG que lo necesite y estar ahí. Y al final lo hacemos por ayuda y porque también es una forma de visibilizarnos como grupo, y que no solo estamos para pasarlo bien carnaval y echar una cerveza, sino para aportar a la sociedad. Oiga, cuando contactan con todos los artistas que vamos a ver también en el cartel otra vez, porque mucha gente pide el tema del cartel y demás, cuando contactan con los artistas, ¿qué les dice? Por ejemplo, Aridane, sobre la marcha, oye, sin problema ninguno, Sí, la verdad que de esa parte me he encargado hoy un poco y personalmente, y sí, la verdad que todos han estado dispuestos, Aridane sí tiene muy buena amistad con mucha gente de la Murga, como es de Gran Trajal, y sí, todos han estado, desde el primer momento han estado, no sé, es muy participativo. Después tenemos anécdotas muy guapas de gente de la Murga que ha mandado mensajes a políticos muy famosos, no voy a decir nombres, a cantantes muy famosos, a DJ muy famosos, y no hemos obtenido respuesta, pero bueno. ¿Ah, no? Pues muy mal, muy mal, claro, muy mal, hay que colaborar, hay que llenar una mano. Eso se trata, pero bueno, no han podido, al amor por agenda, pero no han podido. Lo bueno es llenar una mano, y como siempre decimos que no un niño se quede sin juguete, ya digo, esto es, ¿cuántos años llevaban haciéndolo ustedes? Muchos. Desde el inicio de la Murga, sí. ¿La Murga cuántos años tiene ahora mismo? Ya te cogí ya, ¿no? 29. Ya está, 29 años, 29 años. Bueno, ahora ya, cuando llegue yo a la Riva Gran Trajal, me van a dar por los besos. 29 años, y ya digo, siempre, como bien decía Edu, que no solamente están para cantar ya unos quintillos, sino directamente que también están para... Este se hacía de otra forma, que es entregando cartas a los comercios, pero este año lo como hacía... Es verdad, ¿cierto? Este año, como hacía Edu... El Paz es real. Sí, exacto. Este año le queríamos dar una vueltita, yo creo que así, un poquito de fútbol, un poquito de risa, yo creo que, sobre todo para los niños también, que ver jugar ahí a Aridane, o algo... Eso estará bien. Pues la verdad que sí. Día 22 de diciembre, ya saben, además, con la lotería. Que no hay pérdida, es decir, ¿cuándo es el 22 con la lotería? No hay pérdida. No hay pérdida, no hay pérdida. Y si le toca, pues ya saben. Si le toca, compramos juguetes y nos lo pasamos todos bien. Llevas un camión de juguetes. Claro, eso es lo que toca. Totalmente. Si me toca a mí, yo... Si me toca a mí, que no llevo ningún número. Ah, pues mira. Pero si me toca a mí, yo me comprometo que llevo un camión de juguetes. Pues mira, pues ya está comprometido, está pillado. Así que ya, ya saben, te toca. Pues nada, Aridane, Edu, no sé si hay algo más que decir. Lo que ustedes quieran. Los micros son ustedes. No, por mi parte creo que está casi todo dicho. O sea, es verdad que habrá muchas más sorpresas, que todavía algunas no las podemos decir. Pero bueno, que los invito a todos a pasarlo bien, a pasar un buen rato y que es por alguna buena causa. Y para adelante, todos en Gran Trajan, nos vemos el día 22. Edu. Y yo en la misma línea de Aridane, y agradecerte también la oportunidad que nos da para visualizar o hacer viral, de cierto modo, un acto que creemos que puede ser bueno para el pueblo de Fuerte de Tura y la sociedad en sí. Y nada, eso, darte las gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nada más ver, como digo yo. Esos sueños de volver. Por venir a Gran Trajan, de verdad, gracias, de verdad, gracias, chiquillo. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con la entrevista a Kevin. No te vayas hasta ahora. 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 ¡Gracias!